Muy bien, ahora aprenderemos a cómo entregar una actividad en Google Classroom Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la actividad que nos programaron En este caso es esta Acá podemos ver el título de la actividad, los puntos en los que está evaluado y las instrucciones Y como podemos ver acá está el archivo que el profesor nos envió, el cual debemos analizar Según las instrucciones que él nos da Una vez que hagamos la tarea, ¿qué debemos hacer? Debemos dar clic acá, ¿verdad? No se nos desplegará estas opciones, ¿ok? Acá podemos crear un documento, acá podemos crear una presentación, una hoja de cálculo o un dibujo Pero normalmente lo que nos va a interesar son estos tres enlaces que está acá Google Drive, que podemos apuntar una tarea desde Google Drive Un enlace en caso tal de que el profesor nos pida hacer alguna actividad que requiera un enlace y un archivo, ¿ok? Entonces daremos clic en archivo porque vamos a subir un archivo para entregar nuestra tarea Damos clic acá Después daremos clic en subir y buscaremos nuestra tarea dando clic acá Una vez que tengamos nuestra tarea la seleccionaremos, ¿verdad? Y ella empezará a adjuntar, ¿ok? Una vez que ya esté listo nuestra tarea aquí adjunta Daremos clic en entregar ¿Sí? Después otra vez clic en entregar Y listo Nuestra tarea ya será enviada a nuestro profesor Y él podrá corregirla y hacer nuestras respectivas sugerencias, ¿ok? En caso tal de que nos equivocamos de archivo No es este el que debemos subir Podemos darle acá En anular entrega, ¿sí? Otra vez en anular entrega Esperamos que cargue Y volvemos a agregar el archivo que nos faltó O el archivo que era el correcto ¿Ok? Le damos clic acá Lo eliminamos Y subimos el archivo que es correcto Y una vez más le damos en entregar Y listo Ya nuestra tarea está entregada Esta es la forma en cómo entregamos tareas a través de Google Classroom ¡Gracias! ¡Gracias!